... Aquel mes de septiembre mi padre cumplió uno de sus sueños al llegar a un acuerdo con sus socios para hacerse dueño único de herederos de gráfica susillos. Y por si fuera poco, consiguió que Tony le dijera sí a su oferta de dirigir la nueva revista que nacía con el nombre de Por supuesto. Pero en aquel mes de septiembre no todo cambio fue para bien, sobre todo para mí, que de pronto dejé de tener noticias de julio. Y conste que intentaba hablar con ella a todas horas. ¿Estaría rehuyéndome? ¿Le habría metido su padre interna en un colegio? ¿O simplemente estaría afónica? Desde luego esto del amor era un sin vivir. Mi aflicción contrastaba con el ambiente festivo de una España invadida por una tremenda ola de erotismo. Creíamos haberlo visto todo, pero aún faltaba por llegar el aldabonazo definitivo que nos dejaría boquiabiertos. Marisol, aquella niña angelical, la hija que toda madre hubiera deseado, se había convertido en Pepa Flores, una mujer de bandera, bellísima, que estaba ahí en los kioscos, proclamando que definitivamente España ya no era lo que era. Para unos aquello era el acabose, para otros, como mi padre, era el empezose de una nueva época. Definitivamente, aquel septiembre del 76 era una tómbola de luz y color. Esta que viene de magistratura. Nombre, DNI y abajo me ha firmado, por favor. Muchas gracias. Ahora te tengo. Buenos días. Buenos días. Eso es de Loli, seguro. Ábrelo tú, ábrelo tú. ¿Te dije o no te dije que nos iba a traer problemas? ¿Que nos ha denunciado? Mira, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tú sabes ya si va a venir tu hermano? ¿Mi hermano? Supongo que no. ¿De entrada ni siquiera lo he invitado? Claro. ¿Cómo lo ibas a invitar? Lleváis un mes sin hablaros. No te creas que no he pensado que sería muy momento para el encuentro. A fin de cuentas, viene todo el barrio a la celebración y no va a venir mi hermano. No sé, Miguel. Si os ponéis a discutir... ¿Y por qué nos íbamos a poner a discutir? Pues te lo estoy diciendo porque lleváis un mes sin hablaros. Bueno, pues por eso te digo lo de invitarle, cielo. Mira, Miguelón, si tú le invitas sin haber hablado antes y empezáis a hablar aquí, vais a discutir. Hombre. Alcántara Rotopress, dígame. Hola, Juana. Sí, está aquí. Ahora te lo paso. Es Juana para ti. Tony, ¿te acuerdas del soplo que me han dado del PC, verdad? Sí. Bueno, pues he ido allí y he hecho unas fotos a gente que debe ser del Ejecutivo, no sé. Bueno, el caso es que al revelar las fotos me he dado cuenta de que había alguien más. ¿Quién? Santiago Carrillo. ¿Cómo? Te lo juro, Tony, es él. Está aquí, en Madrid. Vamos a ver, ¿quién más sabe que tienes estas fotos? Nadie. Y al periódico ni se me ocurre llamar diciéndolo. Cógete de un taxi y vente corriendo para acá. Voy. Hasta ahora. ¿Pasa algo, hijo? Juana, le he dicho que venga para acá. Quiero que veáis unas fotos que he hecho ahí mismo. ¿Fotos? ¿De quién? De Santiago Carrillo. Está aquí en Madrid. ¿Qué Santiago Carrillo está aquí en Madrid? Sí, pero eso es muy bueno, ¿no, Pablo? Sí, es verdad. Es una bomba. Una exclusiva de narices. Sí. Y Juana tiene las fotos. Julia. Hola. No puedo hablar mucho. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Nos vemos hoy. Esta tarde. ¿Julia? Bueno, vale, sí. Lo de siempre. Muy bien. Te quiero. Bueno, ¿y qué? Pues muy bien. Hemos quedado. ¿Y cuando le has dicho que la querías, ¿qué te ha dicho ella? Nada. Tenía que colgar. ¿Tenía que colgar? ¿Cuál colgar? ¿Tenía que colgar? ¿Estaría viendo a su padre? ¿Qué? No, que a mí me ha cogido el teléfono sin ningún problema. Es él, ¿está claro? No, no, sí se ve perfectamente, hijo. Lo que pasa es que se ha puesto una peluca en la cabeza que parece un gato. Bueno, pero con la peluca sigue siendo él. Y se ve clarísimo que en Madrid este es el edificio de España. Eso es verdad. Esto es la exclusiva del año. Os lo digo yo. ¿Has traído los negativos? Sí. ¿Cuánto quieres por ellas? Bueno, antes habrá que firmar un contrato, una cesión de derechos o algo, ¿no? Claro que sí, Toni, pero después. Estas cosas hay que hacerlas en caliente. ¿Te hacen 50,000? 75. Coño. 70. Hecho. Bueno, pues, enhorabuena. Estas fotos son de las que se hacen solo una vez en la vida. Pero bueno que pronto has abierto hoy que he subido a tu casa y no estabas. Ay, no, que me he tenido que bajar antes porque de si se ha tenido que ir con un representante. ¿De qué estarán hablando? ¿De qué va a ser? ¿De ti? Pues es que quería hablar contigo de tu prima. Me alegro, porque yo también quería hablar contigo, no sabía cómo. ¿Ah, sí? Es que yo no sé lo que te ha podido decir Pili, pero te aseguro que yo conozco a mi prima y es muy buena persona. Sí, yo ya lo sé, mujer. Pobrecilla, lleva un disgusto ahora que se alquila un piso para ella sola y se queda sin trabajo. Al final va a resultar que soy yo la mala de la película. De verdad que es que es un tonta. Un poco pancilla si quieres. ¿Pero por qué dice eso? ¿Acaso piensa usted que hice mal despidiendo a Loli o qué? Creo que deberías haber dicho a Mercedes la verdad. ¿Y yo qué me voy a imaginar que esa desgraciada nos va a denunciar, hombre? Mírelas. Si es que Mercedes es tan amiga de Clara que como le cuente toda la verdad se va a armar la marimorena. ¿Y tú no crees que Clara tiene derecho a saber que la están engañando? No, no, desde luego que sí. Vamos. Vaya tela, joder. Vaya tela. Es que no lo entiendo, cariño. De verdad, no lo entiendo. Con lo bien que estábamos, ¿a santo de qué? Viene la historia esta de la denuncia. ¿Será con lo bien que estás tú que tienes trabajo? Mira, cariño, mientras que yo trabaje a ti no te va a faltar de nada. No me estarás llamando mantenida, ¿verdad? Y vuelta la burra al trigo. Que no es eso, coño. Que es que no es eso. Bueno, mira. Voy a mear que me pido. Mira, a ver si. A mí no me echa nadie de un trabajo sin motivo. Y menos esa. Bien, me parece estupendo y me parece cojonudo, pero déjame que vaya el tigre a mear que me estoy meando, coño. Esperas a alguien. No, mujer. ¿A qué es Clara? ¿A qué es Clara que ha ido ya Pili con el cuento? Ay, Dios mío, de psiqueado. Me cago en Sampito Pato. Si es que ninguna de estas salimos en el caso y si no, haz tiempo. Espérate a ver. Espérate a ver, espérate a ver. Mercedes. Mercedes. Oye, pero muchísimo peor a hoy porque estás ahí a guantazos con la mano abierta, coño, si lo sabré yo. Bueno, bien. Eh, no, no, no. Al armario, que no me he ni de coña, que tengo que hacer. ¡Este va! ¡Este va! Me ando enciérrame en el baño, por Dios. En el baño, no. Y si va, ¿qué? Joder. ¡Este va! ¡Este va! ¡Cállate! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! recogiendo, pasa, pasa. Bueno, qué piso más bonito. Gracias. Estamos en plena negociación con el gobierno y parece que van en serio con lo de legalizarnos, pero tienen muchas presiones. Raúl, por favor, llevamos meses oyendo rumores de que Carrillo está en Madrid. Pero no son más que eso, rumores. Como salgan esas fotos, el gobierno no va a tener más remedio que detenerle, ¿no entiendes? Se puede ir toda la mierda, la nueva ley de partidos, el cambio, todo. Raúl, te repito que yo ya no tengo esas fotos, ¿cómo que te lo diga? Las he vendido. Solo te pedimos que no las publiques ahora, que esperes un poco. ¿Sabes la putada que me estás haciendo? Sí, lo sé. Y te vamos a compensar. Dentro de unos meses le haces una entrevista en exclusiva a Santiago. Solo para tu revista. Ya, y si en estos meses alguien le caza y publica la foto, ¿qué? Mala suerte, Juana, ¿no? Yo ya no puedo ser tu cariño, Carlos. Yo ya no puedo ser tu novia. No lo entiendo. ¿Qué he hecho? ¿Tú qué vas a hacer? No has hecho nada. Pero es un encanto y además el más guapo no podría ser. ¿Y si soy todo eso? ¿Qué problema hay? Los problemas soy yo, Carlos. Que... Que ya no te quiero. ¿Pero cómo que no me quieres? ¿Desde cuándo? Este verano me querías. Bueno, mira, yo te quiero muchísimo. Te quiero por los dos. Igual, si seguimos, a lo mejor vuelves a quererme. Que no, Carlos. Déjalo. No quiero que tú sufras, pero... A lo mejor es dejarlo. Si yo sufro, si lo dejamos. Tú tienes a tu mujer con la mosca detrás de la oreja y a la mía también. Te vas a buscar una ruina por una niñata, por Dios. Es que tú no sabes cómo es esta chica, joder. No, ni lo sé ni me importa. Lo único que tiene esa chica es menos años que Clara. Es lo único que tiene. Porque por lo demás no le llega ni la altura del betún. Fíjate lo que te digo. Es que estoy enamorado, Antonio. ¿Que estás qué? Que estoy enamorado, joder. ¿Cómo vas a estar enamorado tú con esa cara de tonto que tienes, hombre? Tú lo que estás es en coño, Desiderio, porque eres un cerdo. Ey, 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 ey. No me faltes al respeto, ¿eh? No te falta el respeto si me da la gana, que para eso soy tu mejor amigo. ¿Qué coño? Y si no te digo yo las cosas a la cara, no te las va a decir nadie, Desiderio. Hazme caso, por Dios. Déjala por lo que más quieras, que es justo lo que vas a perder, Desiderio. Déjala. Vamos a ver, hijo. Tony, yo te dejo que abres con tu padre a ver si te hace recapacitar. Pero que sepas una cosa, te guste o no, las fotos son mías. Y voy a publicar las seas o no el director de esta revista. Deja que hable yo con él, Pablo. Perdona, Antonio. Te espero abajo. Yo no despedí a Loli porque trabajara mal. Ya me parecía a mí porque es buena peluquera. Buena peluquera sí, pero persona no puede ser peor. Es una sinvergüenza. Loli está liada con un hombre casado. ¿Ya lo sabías? No. No, pero tampoco te ha sorprendido. No me preguntes por qué, pero no me ha sorprendido. Toda Fon Mars, lo que haga Loli en su vida privada... Ya, ya, pero es que tú no sabes lo más gordo. Mira, llevaba días llegando tarde a trabajar por estar con él. Pero no te creas tú que disimulaba a la muy bicharraca. Y claro, hubo un momento en el que yo exploté y la despedí. Sobre todo, estando liada con quien está liada. ¿Con quién está liada? Con Desi. ¿Con Desi? Sí. Está liada con el marido de su prima. Y lo peor de todo, que en su propia casa. Y claro, yo viéndolo todo desde hace tiempo y no diciendo nada por no armarla. Pero es que se acabó, Mercedes, se acabó. No quiero publicar estas fotos, porque lo que dicen tiene mucho sentido. Dentro de dos meses esas fotos seguirán siendo igual de buenas. Es más, me han prometido una entrevista en exclusiva con el mismo carrillo. Ya. Y tú vas y te lo crees. Pues sí, papá, sí, me lo creo. Pero vamos, que es muy fácil. Vosotros sois los jefes. ¿Vosotros decidís? ¿Quieres publicar esa foto, sí o no? Pues yo por mi parte sí, hijo. Ya soy de don Pablo. Pues ya está. Entonces yo también lo tengo claro. ¿Y el qué? Que lo dejo. Así de fácil, hijo. Dejas el trabajo antes de empezar y todo por una mierda de fotos, Tony. Es que no te reconozco. No, papá, no es por una mierda de fotos. Así era el mundo en que yo acababa de ingresar. El de los adultos. Un mundo en el que la inocencia de la infancia deja paso a la soberbia, los problemas, los malentendidos y la defensa de los intereses de cada uno, aunque para ello a veces tengamos que pagar el peaje de la soledad o el de la mentira, en la que algunos viven permanentemente instalados, engañándose a sí mismos y lo que es peor, a las personas que de verdad les quieren. Una mentira que quizá por sucia y traicionera es el peor de nuestros defectos, sobre todo cuando esa mentira mata al amor. Porque al final es lo único que tenemos. Y si también el amor es mentira, ¿qué nos queda? Y si también el amor es mentira.